También les comentamos que autoridades de gobierno anunciaron la ampliación del proyecto Fondo Mujer para favorecer a las usuarias de la Ciudad Mujer a nivel nacional. En este otorgamiento de créditos accesibles, más detalles a continuación. Las autoridades de la Secretaría de Inclusión Social anunciaron la ampliación del proyecto Fondo Mujer, mediante el cual las usuarias de todas las sedes de Ciudad Mujer a nivel nacional podrán tener créditos para capital de trabajo a tasas preferenciales. Va a funcionar en las seis sedes de Ciudad Mujer. Se amplía entonces a las sedes de San Martín, Santa Ana, Colón y San Miguel. Fondo Mujer flexibiliza los requisitos para obtener créditos. Incluye a mujeres hasta los 72 años de edad, con una tasa de interés del 10%. Y la sorpresa más grande ha sido, les digo, exitosa, tanto para la Secretaría, para los cooperantes y para nosotros, de que las señoras han salido adelante. El proyecto es apoyado por Mandesal, la Unión Europea y la cooperación de Luxemburgo. Más de tres millones de dólares estarán a disposición de las mujeres emprendedoras. El objetivo de las políticas sociales es no solamente reducir las brechas sociales, sino también la creación de oportunidades y la promoción del crecimiento económico para que estas políticas sociales tengan más futuro. El lanzamiento oficial será el próximo 27 de noviembre, informaron las autoridades. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.